Música Café, café de la mañana para despertar, para comenzar, qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos desde el zoológico porque hoy te voy a contar una historia, una historia real y de amor, así como me gustan a mí. Es una historia sobre, parece cuento, tres ositos, tres pequeños ositos que nacieron aquí en el zoológico Guadalajara y hoy te vamos a llevar a que veas cómo se desarrollaron hasta estar en exhibición. Así que comenzamos desde el zoológico. Música Mira todavía hay nochebuenas, le estoy tomando porque ya en esta época del año y siguen las nochebuenas. Bueno, déjame contarte la historia de los osos. Ellos nacieron el 6 de enero y como regalo de reyes llegaron estos pequeñitos. Su mamá no los pudo cuidar y así que el Departamento de Crianza Artificial se hace cargo de ellos. A mí me avisaron y rápido corrí a la clínica y les pude tomar las fotografías. Les ven nada más, apenas pesaban ni menos de 30 gramos. Tienen los ojos cerraditos porque hasta casi un mes y medio, dos meses van a abrir los ojos, se van a poder levantar. Tienen que estar en una incubadora 24 horas para proporcionarles no nada más calor, sino también humedad. Y tiene que ser, la incubadora tiene que estar en oscuro porque ellos nacen en madrigueras. Y todo ese tiempo, esos primeros tres meses, que es los meses de invierno, van a estar tapaditos por la mamá, cubiertos por la mamá. Y hasta que llegue la primavera salen de su madriguera a ver la luz. Entonces vamos a ver, yo les tomé varias fotos, vamos a ver a estos pequeños en acción. Ya estamos aquí en la clínica, estamos con Lore y estamos con estos pequeños que ya ni tan pequeños. ¿Cuántos días tienen ya? Ya tienen alrededor de 25 días. Oye, ya casi cumplen el mes. Sí, ya. ¿Quién es esta? Ella es bellota. Bellota, ya está muy grande, ya se ve que está, ahorita lo que está haciendo es... Estimulándolos para que defequen. Y se orinen. Sí, 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 ya hicieron lo propio. Bueno, hizo lo propio. Oigan nada más el grito de esta chamaca. ¿Y van bien, Lore? Van muy bien, van subiendo de peso. Este, ahorita tienen pelea por una mamila, que no definen de quién es, pero bueno. Han subido de peso en todo. Han subido de peso y ahí la llevan. ¿Es la primera vez que se crían? Aquí en el Zoológico Guadalajara, sí. Es la primera vez que tenemos crías de ufos. ¿Y qué tal la crianza? Difícil, ¿no? Sí, fueron como artesanías, pero estas sí nos costaron trabajo. Así toda crianza artificial es una artesanía. Estos sí fueron nuestro cáliz. Esta máquina no la han presumido, ¿no? No, ¿verdad? ¿Cladia es la que cacha? La de la robota también. Los vamos a cambiar de... Ven, cámara, que veas esta hermosidad de... ¿Cómo se llama? Incubadora. Incubadora, supermoderna, que tiene nebulizador, tiene temperatura, humedad. Todo lo que necesita un bebé animalito para crecer perfectamente. ¿Y aquí? Aquí tenemos a otros dos crías más, que las vamos a despertar, para que no les tome por sorpresa el... Ay, los despiertas. Sí, 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 porque para todos es difícil despertar. Entonces hay que... Hay que despertarlos. Y ya que estén despiertos, entonces ya. ¿A qué edad van a abrir los ojitos? A los 40 días, 35, 40 días aproximadamente. O sea, todavía no los abren. No, todavía. Por eso ellos son muy prematuros. Este, recordemos que pues ellos estarían hibernando. No es una hibernación tal cual en osos negros, porque el clima al que ellos pertenecen, pues no es tan frío. Pero sí llevan una hibernación, entonces la mamá pues estaría todavía en la cueva con sus crías. Entonces no necesitan realmente desplazarse o ver. ¿Él está más grande? Él es, él no es de los más pequeños, pero ya está un poquito más grande que Bellota. Está todavía como, ay, estoy dormido, no me despierten. La orejita, por favor. Cuidado, 24 horas. Sí, todos los tenemos aquí. ¿Cuánta gente a cargo de ellos? Cuatro y nuestra jefa cinco. Porque necesitan estar checando que esté bien la humedad, que estén comiendo bien, que estén desecando bien. ¿Todo? Todo, todo tenemos que estarlo checando. A lo mejor a una nos parecen las heces normales, a otra no. ¿Y toma leche de él? Estamos utilizando una fórmula que es para cachorro, para perro, se llama Svilac y es la que estamos manejando con ellos. Y les va bien. Y les está yendo bastante bien. Oye, ¿y ya en biberón grande? Mediano, todavía no falta el grande. Pues están muy padres tus ositos. Sí, la verdad es que les quedaron muy bonitos a los mamás. Sí, los hicieron con amor, sí, sí. Sí, los hicieron con amor, sí, sí. ¿Y qué crees? Ya pasó un mes de la última vez que venimos a ver a estos pequeños. Vas a ver las grandes diferencias que ya tienen y nosotros pudimos estar ahí en directo con las cámaras de Canal 44 desde el Zoológico. Estamos aquí con Lore. Así es. Y venimos a ver aquí nada más a tus bebotes. A nuestros bebotes, Ana, también. ¿Qué va a tener ya? Ya tienen 43 días. 43 días van perfecto, ¿no, Lore? Así es. Los veo muy bien. Mira los grandotes despertando otra vez. ¿Cuántas veces tienes esta gordita? Este gordita, a ver, déjame te diré. Es gordita, es burbuja. ¡Ay, eso es una burbuja! Ya tienen mucho suenito. Este es... Él es el macho, Nanook. Y la güera. Y bellota, ella es güerita. Que me decías que es güera. Miren, sí es cierto, es más clarita de su carita y de las orejas, ¿verdad? Así es. Y tiene pechito blanco. Sí, ella tiene plateado. Todavía no les brota. Oye, pero... Apenas se le está formando. Este es este... Ay, perdón. La individualidad de cada quien. Claro, ¿no? Ahora sí que cada uno es este. Miren, sí los tiene, pero no tan marcados como la hebra. Ah, con eso los distingue. Sí. ¿Sí lo ves, cámara? Mira. Su cara es más delgadita. Este aquí tiene negro. Perdón. Sí, sí, como le hacen uno así en la oreja. Y ella es más güera de la orejita. ¿Ven? Y a ver esta gordita, bien gordita. No, bueno, ella es la más oscura. Ay, ella es la más oscura. Ay, la nariz rosa me encanta de esto. Ya los tienes en este corralito, ¿verdad? Así es. Ya están un poquito más grandes. Ellos necesitan espacio. Están empezando a caminar. Entonces ya necesitan moverse un poquito más. ¿Y esto de caminar, para qué les ayuda? Ah, bueno, esto les sirve para su digestión. Sí, mira, ahí. Mira esta. Para el equilibrio, para la coordinación. Van a empezar, este, les ayuda también a la digestión, porque el hecho de estar moviendo sus patitas, pues también estimula un poquito el intestino, la circulación. Ya se estaba golpeando con sus primeros pasos. Ay, ay, ay. El joven. Este es el joven. Y estábamos escuchando que hacen un ruido así como... Ah. Tum, 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 tum. Creo que por ahí. A ver, vamos a ver. Bueno, hacen muchos ruidos, pero así en uno como... Sí, suena como un trenecito o como un carrito viejo y lo utilizan para, es una vocalización y realmente es una llamada a la madre, para tener un poco más de calor, para que los esté chiqueando, acercando, sí. Y obviamente lo hacen cuando se van a dormir porque así como que, sí. A ver que es como, nosotros percibimos que es como cuando tienen un poquito más de frío, nos ha pasado que es como cuando se están apenas recostando. Es que es tan hermoso. Y todos encimados. ¿No tienen dientes todavía, Lore? Ah, burbuja, le está empezando a brotar su primer diente. Así es. A ver, vamos a sentir, ya se siente, ¿verdad? Sí, vamos a ver si se puede, a ver. Aquí está, se siente. Es una bolita. Ay, sí, sí, sí. A ver, aquí está. Es que tiene el laberito muy gordito. Ay, se alcanza a ver algo blanco. Bueno, pues ahí está saliendo su colmillito. Está. Todavía se quedan en la noche. Todavía. Sí, hay una toma casi a medianoche, entonces por ahí todavía una compañera, dos compañeras se están quedando. Perdón, pero es que quería que hubiera el ruido. No te preocupes. Yo podría jurar que es un llamado extraterrestre. O sea, un iti que se quedó por ahí, que está, ay, iti, como... Todavía hay calor aquí, todavía hay humedad. Sí, todavía utilizamos calentadores, la incubadora todavía se está utilizando. Por las noches nada más, ya intentamos que se empiecen a adaptar al ambiente normal. Ya afortunadamente no hace tanto frío, ya no tenemos un clima tan nublado, entonces pues ya, ya podemos empezar a dejarlos un momento con la temperatura ambiente. Ojos abiertos. Ojos abiertos ya los tres, el último fue en Anup, fue el sábado pasado, empezó a abrir ojos. No, pues ya. Ya, ya están muchachos grandes. Les vamos a seguir la pista, mi querida Lore. Vamos a seguir con ellos. Ah, perfecto, pues aquí vamos a estar todos. Sí, sí, para ver cómo van evolucionando. Yo los veo muy bien. Se ven sanitos, se ven contentos. Muy bonitos. Ya están dando sus primeros pasitos, los hemos estado observando. Interapando por ahí. Y de repente se caen. Sí, es parte del equilibrio. Así es. Y es parte de crecer. Exactamente. Pues seguimos aquí desde el zoológico. Bienvenidos y bueno, a seguir. Vamos, vamos. Vamos. Esta es una de las imágenes que más, más, más me gustan porque hoy, hoy vamos a ver que nuestros ositos ya caminan. Ya me estoy preparando con estos guantes porque, ¿qué crees? Ya se van a ir los ositos a exhibición y venimos a saludar primero a la cámara que está de arriba y a saludar a Lore con estos chavos. Hola, chicos. Que ya están enormes, Lore. Están gigantes. Ya caminan. Ya, míralos. No los habíamos visto caminar. Con cuatro patas ya. Ven los que bien. Todavía les cuesta el equilibrio y mantenerlo, pero ahí van. ¿Quién es? Bellota. Bellota, que siempre ha sido la más grande. No, Burbuja. Burbuja es la más grande y todavía está dormida. Pero Bellota es la más pardita. Este es el chamaco. Sí, él es el macho, Nanook. Ya los vamos a ver en exhibición. Se está preparando todo. Ya, ya, ya. Podemos decir que ya van muy bien. Van muy bien. Afortunadamente están creciendo. Están empezando su etapa de ablactación. ¿Ya comen entonces? No. Todavía sólidos, ¿no? No, pero estamos empezando con un cereal que es a base de cuatro granos, que es un cereal molido que se reconstituye en agua y que se empieza a dar de poco a poco y en eso estamos empezando a crecerlo de poco a poco. ¿Qué? Ah, pues es una cucharadita de ocho que son, ahora nada más es una cucharadita, pero bueno, están empezando. Sí, 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 la leche la van a mantener mucho tiempo, pero necesitan empezar a comer solos. ¿Al espacio donde van? ¿Van a tener? Mucho espacio. ¿Y van a seguir teniendo su... Incubadora, sí. La van a tener habilitada porque el lugar es un poco más frío. Entonces van a estar habilitada para que ellos estén tibios, porque todo el cambio va a ser un poco difícil para ellos, pero... ¿Cuánto pesan ya? Dos kilos cada uno. ¿Ya dos kilos? Dos kilos, cuatrocientos creo. Oye, dos kilos, hace quince días. Sí, dos kilos y medio cada uno. ¿Lloran como bebés? Ay, ay, creo que ya también le trimule a este. Uy, uy. Ay, déjala, no te preocupes. Creo que ya tienen hambre. Tienen que hacer pipí más bien. Muy bien, espero que... Bueno, ya me voy con pipí. No te preocupes, son viajes del oficio. Ya sé, pipí de... A ver, ¿cuántas veces te orina un oso en tu vida? Estos van creciendo, pero rapidísimo. Hace quince días tenían... Un kilo y medio. Un kilo y medio, un kilo y doscientos. ¿No caminaban? No. No, apenas estaban incorporando en las cuatro patas, pero no, no. No lograban un paso completo. Pues muy bien, Lore. Pues los veremos ahora. Ay, ¿vieron eso? ¿Hizo una burbuca con moco? ¿Qué sería? Eh, saliva. Es saliva porque obviamente ya empiezan desde que nos oyen, desde que nos huelen. Ellos empiezan a estimularse para comer. Por eso la orina. Por eso empiezan a producir más saliva porque toda la digestión empieza desde la boca. Hay que recordar. Bueno, Lore, pues los visitaremos en su exhibidor ya para que la gente los pueda observar. Sí. Sí, sí, sí. Y a ver qué tal les va a estos chamacos. Ya vamos a poder compartir con ustedes pues todos estos... Todos sus momentos. Es que hemos llevado todos los momentos de estos osos. Sí, ya la gente por fin va a poder verlos. Exacto. Después de todo, de toda la novela Oso. Así es, la novela Oso continuará. Desde el sol. Gracias, Lore. No, Arms ahead. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Por qué? 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 Y hoy es el día, el día en que los osos llegan a su hogar para que tú cuando vengas al Zoológico Guadalajara lo puedas ver. Mira, cámara, ya están ahí, vamos a buscar a Lore, córrele, vente, vente, vente. Vente, cámara, ya llegamos, ven para acá, para acá, para acá, pobre cámara, entre los gritos que le doy y los jalones, pero me quieres, ¿verdad, cámara? Vamos a entrar, ay, ya tenemos público, cámara, saluda. Eso es. Y aquí estamos ya, como se dan cuenta, déjenme abrirle la puerta, cámara, y cerrarle porque... Hola, hola. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, ya estamos en exhibición, ahora sí ya estamos completamente en exhibición, se pueden ver que allá afuera está el público, viren saludando. Los profesores. Y acá están los chamacos, Lore, bueno, qué manera de crecer. Me va a pasar, ¿eh? Sí, pero sin zapatos, por favor. ¿Por qué sin zapatos? Porque venimos... Y tengo mis botas súper limpias. No importa, siempre traemos algo... ¿Todos los días? Algo por ahí de bacterias, virus y todo, sí, por favor. Para eso ya te lavaste las manos, ¿verdad? Voy a lavarme las manos. ¿En serio? Ahorita vengo. Ya me lavé las manos. ¿Ahora sí? Ahora me... Vuelen a cabulcitos. Mira. Le voy a tapar la nariz a cámara para que no le llegue el olor. Y casi le está fría el agua. ¡Ay, cámara! Déjame tu cámara. Van a ver qué bien grabo yo. Ay, cámara, ¿a poco pesa tanto esto? Qué pesado está esto. Ándale, cámara, saluden. Ya estamos. Bien, Anael, bienvenida. Gracias. Venía ahora después. Cada quien a lo que le truje, chencha. Así es, Anael. Oye, no puedo creer el tamaño que tienen tus chamacos. Pues míos y de todos. Sí, pero ya están muy grandes. Caminando. ¿Cuánto pesan ya? Tres kilos. Tres kilos doscientos, tres kilos cien, tres kilos setenta y cinco. ¿La última vez que venimos? Pesaban dos todavía, dos kilos doscientos. En una semana alcanzan un kilo de, bueno, suben un kilo de peso más o menos. ¿Y están todavía tranquilitos o si ya son muy traviesos? Sí. Todavía son tranquilos. Ya por ahí empiezan a morderse entre ellos. Ella es burbuja. Ella es burbuja. Burbuja es la más gordita, la más juguetona. ¿Quién es el más enojón? El macho. El macho es el más enojón. ¿Ella es como la más tranquilita o también es juguetoncita? También es juguetona. Bellota es exigente de cariño. Y oigan cómo hacen, es que el ruido es increíble. ¿Todavía no muerden? Sí, ya empiezan. Empiezan a probar los sabores. ¿Ya les salieron los dientes? Ya salieron los colmillos, los premolares. Vean nada más las garras. ¿Se acuerdan que las garras? ¿Me permite su garrita? A ver, la cámara está allá, ¿eh? O sea, estamos... Bueno, ven tú. Este es bellota. Bellota. Porfis, porfis, porfis. Es que las agarraste en una hora entre comidas. Entonces, ahorita es para crecer. Una hora de crecimiento. Tantito, por favor. Por favor, por favor. Gracias. Así, nada más un ratito. Es que la cámara se va. Veanle las garras ya. Veanle. Claro. Ay, Dios. Claro que tenían que... Claro que tenían que morder a Danae. Aquí está. Quiero que vean... A ver si se pueden ver los dientes. Déjame ver tus dientes, por favor. Ay, ay. No quiero. Y aquí están las garrotas. Mira, mira. Por acá le andaban picando el ojo bellota. Todavía tienen calor, ¿verdad? Sí, todavía. Y con estos climas tan cambiantes, pues más. ¿Hasta qué edad van a empezar a comer? La lactación ya empieza. Con el cereal. Ahorita empezamos con el cereal proteínado. Empiezan ya a consumir... De poco a poco van a hacer papillas. A los... ¿Qué edades? A los 70 días, más o menos, van a empezar ya con su papilla, que es la de cereal proteínado. De ahí se va a ir empezando a dar frutas. Oye, me encanta que ya caminan súper bien. Cuando los vimos estaban como... Todavía se ruedan mucho. Pero mira, qué bonitos. ¿Y hasta qué edad van a estar con ustedes? Buena pregunta. Con sus madres están hasta los dos años. Con nosotros es la primera vez que tenemos aquí crías. No lo sé. Todo depende mucho de su fuerza. O sea, yo creo que a los seis meses va a ser una edad complicada. Sí, sí, sí. Tenemos que... Ya de macho, perdón. Sí, sí, sí. El macho dijo, compre, yo no trabajo. Él crece. Y burbuja perfecta. Ay, perdón. Estoy como... Sí, ya todos saben. Es que burbuja está parada perfecta. Ay, burbuja. Párate, ponle a la cámara. Está creciendo. A ver, el tiempo. Entonces, ya a los seis meses, adiós. Yo creo que sí. Va a ser complicado porque son muy fuertes. Son fuertes, son toscos, van a ser muy juguetones, entonces... Y además las garras, pues no son cualquier cosa. No, no, no. Las garras tienen... O sea, agarran. Sí, son... Ahí está caminando a través de burbuja. Y ya, pues, no va a ser el manejo tan fácil. No. Y todavía van a tomar leche, ¿verdad? Sí, todavía. Pues, creo que lo vamos... Eso es lo que hace. Mira, mira. Ahí está agarrando... Ahí está la garra, ¿ven? ¿Cómo está? Ahí sí que es una agarra. Entonces, sí, no va a ser cualquier cosa fácil. Entonces, ahorita los disfrutamos. Exacto. Ahora hay que mirarlos, cómo empiezan a crecer, cómo la llevan por ahí la vida. Y van a estar en este albergue para que la gente vea cómo los alimentan. Sí, todavía. Sí, todo el tiempo, mientras estén en crianza y sean... Y sea posible manejarlos. Aquí van a estar y van a quedarse a exhibición del público. Este, si por ahí no los ven todavía muy temprano en la mañana, pues, es porque todavía no bajan, no los podemos dejar aquí, no hay todavía... Este, el clima es muy cambiante y, pues, por eso no todo el tiempo están en exhibición. Y tenerle paciencia, son bebés, son bebés. Sí, sí, sí. Muy chiquititos, aunque se vean grandototes. Y todavía muy delicados. Muchas de nada. Vamos a seguir este... Pues, los pasos de estos ositos. Y que van a tener muchos, sin duda. Seguimos desde el zoológico. Gracias, chamato. ¿Qué te pareció Burbuja, Bellota y Nanuc? ¿A poco no están increíbles? A mí me encantan y vamos a seguirlos todo el tiempo hasta que crezcan y se pongan grandototes como unos verdaderos osos negroamericanos. Y aquí en el zoológico los vamos a cuidar porque es un animal que está en peligro de extinción. Así que cuando salgas al bosque, cuida el bosque para que puedan ellos sobrevivir, al igual que otros muchos animales. ¿Y qué tengo aquí en mi mano? Mira nada más. Tengo una frutita. Que yo digo que es una frutita. Pero aquí mi querido productor, Juan Carlos. Mira, ven cámara. Aquí mi querido productor. Y acá el dátil que se está escondiendo también. Dice que... Ay, tú también, ¿verdad, cámara? Dice cámara que sí. Que son dátiles. Yo digo que no es dátil. Por favor, a través de Facebook, si tú sabes qué es esto, dinos qué es. Si es un dátil, si es una frutita. Yo los tomé de esa palmera que está allá arriba. Pobre cámara, lo vuelvo loco. Pero ni modo, ya sabe que así soy. De esa palmera son estos coquitos. Así que nos dices que son a través de facebook.com diagonal desde el zoológico. Y además de que nos saludas, pues interactúas con nosotros. Gracias por ver este capítulo. Te esperamos la próxima semana desde el zoológico. ¡Gracias!